Luz de emergencia homologada por la DGT Va a capilas La luna en su es pequeñita Trae la batería Se conecta Luz puesta en el coche Funciona con unos imanes Se desliza, si la aprieta se desliza Pero aguanta suficientemente Vamos a encenderla Este botón de encendido Y esta es la luz Y luego también tiene la opción De usarse como linterna Esto no va a ser, simplemente es una linterna De noche y de día esta luz se ve desde muy lejos O sea, como luz de emergencia está muy bien Es pequeña, está homologada Y funciona perfectamente Y ya está Ahora DND DND